Por un 2021 lleno de pataditas de la buena suerte, recibamos el nuevo año con la gran fiesta de los hogares colombianos. Con Orquesta Alquimia, Robinson Silva, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Nelson y sus Estrellas, Orquesta Internacional Los Alfa 8. Hoy, a las 8 de la noche, invitan Jorge Barón Televisión y Canal RCN. ¡Entusiasta!